Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Zen Semita y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Zen Semita es hijo de Noé. Por lo tanto, el término Semita tiene relación directa con ambos personajes de la Sagrada Escritura, los que aparecen en el libro del Génesis. Por su parte, la palabra Semita se emplea con la finalidad de identificar a los pueblos que contaban con el mismo idioma. Sus habitantes provenían de Mesopotamia, Palestina y Siria. Asimismo, se les asocia con la media luna fértil y el gran desierto arábigo, en donde deja su huella Sem. Los principales pueblos de los semitas fueron los Acadios, quienes dominaron a Mesopotamia con sus grandiosos imperios antiguos. De hecho, dejaron en la actualidad grandes descubrimientos y aportes que se derivan de tal civilización, como por ejemplo sus bibliotecas. Otra de las aldeas que nos legó Zen y que se considera Semita es el de los arameos. Eran habitantes de Siria y excelentes con las actividades comerciales que desarrollaban en Alepo, Amar y Damasco. Quizás su contribución más relevante fue su idioma, que más adelante adoptó el gentilicio de los judíos. Por otra parte, los cananeos sobresalen como pueblo semita, que se ubica en la parte sur de Siria y Palestina. Desde allí salieron las principales tribus como las de los Moabitas, Amonitas, Edobitas. Estas personas edificaron carreteras e incluso nos legaron su alfabeto, que con el tiempo sufrió diversas modificaciones. La bendición de Dios y los descendientes de Zen. Como bien sabemos, ser semita se asociaba con el linaje de Zen. Es por ello que las personas que formaron parte de tal comunidad nunca estuvieron desprotegidas, pues recibieron las múltiples bendiciones del Padre Celestial, porque Él mismo les dijo que se les revelaría por medio de sus hijos y de la figura de Abraham. Además, las tierras que eran de los semitas se extendieron desde el Mediterráneo hacia el Océano Índico y fueron prósperas. De los cinco hijos de Zen, solesalieron Elam, Alfasak, Lut y Aram. Todos ellos repoblaron la tierra y sus descendientes se asentaron en diversas provincias de las cuales surgieron nuevas civilizaciones, de las que se tiene registro hasta nuestros días. Cuando Noé, el padre de Zen, tenía 500 años, le engendró a él y a sus hermanos Can y Jafet, a partir de allí, el Altísimo les dijo que aparecerían las generaciones benditas que permanecerían fieles a su nombre y que a la par se encargarían de engrandecer al Señor y de transmitir sus ordenanzas a todos los habitantes de la tierra. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web SignificadoBiblico.com